No prefiero cantar una canción que se llama nadie como tú, que ahorita me la van a enseñar. Vamos a darle la bienvenida a este orgulloso representante de la República Dominicana, John Lajara. Un aplauso por favor y bienvenido a Noticias 23 al amanecer. Gracias por madrugar. Yo me imagino que a esta hora te estás acostando tú. El sacrificio del artista, la gente no lo ve. La gente nada más ve. Oh, se pegó y no ven el procedimiento. ¿El sacrificio mío qué? Bienvenido. Gracias, mami. ¿Qué estás haciendo por Miami? Cuéntame un poquito de tu carrera y esa producción musical, porque no hay nadie como tú. Sí. Estamos promoviendo el nuevo sencillo que se llama nadie como tú. Gracias al público. La canción está nominada y está entre los primeros 20 lugares de los Billboard Tropical. Qué bueno. Yo llevo ya cuatro años en la música y gracias a Dios yo he creado ya el equipo de trabajo. Estamos aquí fajados trabajando muy duro. Aquí la estamos viendo en este video. Sí, la chica colombiana. Qué bonita. No sepas, es una artista internacional, ¿no? Sí, yo hice promoción el año pasado en Colombia. Estuve en Bogotá, Cartagena, Bucaramanga. ¿Viste en Barranquilla? Barranquilla, claro, hombre. Tú estás haciendo como Nicky Jam, exportándote desde Colombia. ¿Sabes lo que pasa? Muy bien. Que yo hago música urbana y gracias... Me está pegando fuerte. Sí, yo fui a Colombia y Suramérica apoyan el nuevo talento. En Nueva York eso no se ve. Tú tienes que estar pegado o no te suena. O no aparece. Tienes que ser Prince Royce o no te ponen en la radio. Así es. Pero orgulloso dominicano también, ¿no? Sí. Entonces, tu estilo lo describes como Urban Pop. Urban Pop, exacto. Y el pop, tú sabes que ahora mismo se está mezclando en una función, se está mezclando con merengue, bachata, lo que sea que... Lo que se llama fusión. Exacto. Está fusionando con otros temas. ¿Y la salsa? ¿Qué ha pasado con la salsa? La salsa... La salsa de escapa caída. Eso se lo dejamos a Marc Anthony. Que es lo único que pega. Cuéntanos cuándo nos vamos a ver presentándote aquí en Miami. Eso viene pronto. Nosotros estamos trabajando más en el nordeste. Tenemos los festivales, la parada ahora allá en Nueva York, Boston, Providence, Social City, por allá. En Nueva York, me acordaste de la película de Malbuena. Oh, sí. ¿Tú te acuerdas de Nueva York, no? Claro que sí. Tremenda película. Cántanos un pedacito de Nadie como tú. Claro. ¿Cómo está esa voz a esta hora de la madrugada? ¿Qué pasa, hombre? Nadie me lo hace como tú. Ay, mamacita como tú. De la manera como tú. Cogida a la vuelta como tú. Nadie a mí me besa igual que tú. ¿Sigo? Y se ve fácil, pero ahora está la mañana. El galillo está como que un poquito. Mi profesor dice que hay que... por lo menos dos horas. Dos horas para calentar, Dios mío. Y yo te cogí aquí a palo seco. Ay, man. Es difícil. John Lajara, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, hombre. Vamos a conversar más adelante en Univás para que me cuente un poquito más de tus inicios y de tus producciones musicales. Sí, veré. Te vas a quedar por acá. Bueno, y ahora sigo contigo. Eileen, adelante. Bien, muchísimas gracias. Ya lo saben. Mucha, mucha suerte para ti, John. Me encantó.